5 minutos 24 Poder jugarse 6 a 1 Que pase algo porque se nos duerme la del reloj Ahí va González para el lagarto golazo Bueno por los goles ahí está la figura Por los goles es el lagarto el capitán de MZL Ya se lo había dicho Martín que era figura Claro